Otro día Como el viento es tu querer Cuando quieres yo soy feliz Y me paseas entre las nubes Y a besos dulces me haces dormir Pero a veces como garra de león Tú me aprietas lentamente el corazón Y se acaba la ternura del ayer Y te marchas sin poder saber por qué De roca y espuma, no así es tu querer De fuego y de hielo, no así es tu querer Me llevas al viento, me subes al cielo Y luego me mandas derecho al infierno De roca y espuma, no así es tu querer De naza de hielo y guante de piel Amor que traspasa muy dentro de mi alma Me mata y me hace vivir Me mata y me hace vivir Otro día Junto a ti Tu dormida Junto a mí Será de hielo Será de miel Yo me pregunto Yo me pregunto Sin saber Y es que a veces tú eres garra de león Que me aprieta lentamente el corazón Y se acaba la ternura del ayer Y te marchas sin poder saber por qué De roca y espuma, no así es tu querer De fuego y de hielo, no así es tu querer Me llevas al viento, me subes al cielo Y luego me mandas derecho al infierno De roca y espuma, no así es tu querer De naza de hielo y guante de piel Amor que traspasa muy dentro de mi alma Me mata y me hace vivir Me mata y me hace De roca y espuma, no así es tu querer De fuego y de hielo, no así es tu querer Me llevas al viento, me subes al cielo Y luego me mandas derecho al infierno De roca y espuma, no así es tu querer De naza de hierro y guante de piel Porque traspasa muy dentro de mi alma Me mata y me hace vivir De roca y espuma, no así es tu querer De fuego y de hielo, no así es tu querer A ver si es de verdad que tú me dejas A ver si es de verdad que me abandonas A ver si es de verdad que te vas lejos Tan lejos donde no pueda encontrarte A ver si es de verdad que nunca vuelves A ver si es de verdad que te enamoras Y puedes olvidarte de mis besos A ver si tú consigues olvidarme A ver si encuentras otro nuevo amor A ver si es de verdad que en la distancia Y orando vas a estar sin mi cariño A ver si es de verdad que no te marchas Y te quedas para siempre conmigo A ver si es de verdad que mi tristeza No llamará a tu puerta noche y día A ver si es de verdad que mi recuerdo Tú puedes enterrarlo y te olvidas A ver si es de verdad que te vas lejos Tan lejos donde no pueda encontrarte A ver si es de verdad que nunca vuelves A ver si es de verdad o es que me mientes A ver si es de verdad que te enamoras Y puedes olvidarte de mis besos A ver si tú consigues olvidarme A ver si encuentras otro nuevo amor A ver si es de verdad que en la distancia Y orando vas a estar sin mi cariño A ver si es de verdad que no te marchas Y te quedas para siempre conmigo A ver si es de verdad que no te marchas Y te quedas para siempre conmigo Ya se fue la luz del sol y mi día comienza a nacer Poderé al calor de mi hogar Y a la paz que te da mi mujer Más atrás quedaron rotos Los gritos que me dio mi patrón Buena vida En malos tiempos Tendré que esperar Tendré que esperar Llego a casa justo a tiempo para ver el noticiero de hoy Poco cambia el mundo es cierto Una bomba cinco muertos dejó Más atrás quedaron rotos Oferta es un producto genial Buena vida Buena vida En malos tiempos En malos tiempos Tendré que esperar Buena vida En malos tiempos En malos tiempos Tendré que esperar He vivido tanto tiempo solo por vivir Tengo un puro enfrente y pocas ganas de avanzar En un mar de gente sé que soy solo uno más ¿Quién quiere ser más? ¿Quién puede dar más? Con el ring del despertador La rutina comienza a llamar Mis manos buscan a mi mujer Más no hay tiempo de hacer el amor Más atrás quedaron rotas Promesas que otra vez no cumplí Buena vida Buena vida En malos tiempos En malos tiempos Tendré que esperar Buena vida En malos tiempos En malos tiempos Tendré que esperar Pues será Esos besos que me dan La fruta La forma en que me mira, amor será esa forma de reír que alegra mi vida Amor tal vez, quizá un capricho de mujer pero se siente mía, tan mía Y si no eres, amor, sé que luego lloraré porque se irá algún día Amor, amor, ¿quién eres? ¿dónde estás? Amor, que no te puedo yo encontrar Amor, que me confundes tantas veces Y tantas veces tú me haces llorar Amor, amor, que llegas y te vas Y siéndome otra vez de soledad Amor, que siempre vuelves cuando quieres Y vuelvo yo a creer en ti una vez más Amor, será, tampoco sé si durará Pero voy a vivirlo Amor, será, y alguien tuvo que ponerlo en mi camino Amor, tal vez, quizá un capricho de mujer pero se siente mía, tan mía Y si no eres, amor, sé que luego lloraré porque se irá algún día Amor, amor, ¿quién eres? ¿dónde estás? Amor, que no te puedo yo encontrar Amor, 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 que me confundes tantas veces Y tantas veces tú me haces llorar Amor, amor, que llegas y te vas Amor, amor, que siempre vuelves cuando quieres Amor, que siempre vuelves cuando quieres Y vuelvo yo a creer en ti una vez más Amor, amor, ¿quién eres? ¿dónde estás? Amor, amor, que no te puedo encontrar Amor, amor, que me confundes tantas veces Y tantas veces tú me haces llorar Amor, amor, que llegas y te vas Amor, amor, que siempre vuelves cuando quieres Amor, amor, que siempre vuelves cuando quieres Y vuelvo yo a creer en ti una vez más Amor, amor, que siempre vuelves cuando quieres No te preocupes, yo lo entiendo, no te pongas a llorar, no me digas nada, que tu llanto huele a despedida, no sufras querida, alguien te ha encontrado en su camino, tú quieres seguirlo a él. No me digas nada, es así la vida y el amor, y ahora es el momento del adiós. Llévatelo, el cariño que te he dado, anda y llévatelo, aunque tú me has hecho daño, no te guardo rencor, y ojalá que ese alguien sea mejor, mejor que yo. Y llévatelo, tu recuerdo para siempre anda y llévatelo, pero no podrás llevarte nunca mi corazón, porque tengo que volver a creer en el amor. Música Alguien te ha encontrado en su camino, tú quieres seguirlo a él, no me digas nada, es así la vida y el amor, y ahora es el momento del adiós. Llévatelo, el cariño que te he dado, anda y llévatelo, aunque tú me has hecho daño, no te guardo rencor, y ojalá que ese alguien sea mejor, mejor que yo. Música Llévatelo, tu recuerdo para siempre anda y llévatelo, pero no podrás llevarte nunca mi corazón, porque tengo que volver a creer en el amor. Música Llévatelo, tu recuerdo para siempre anda y llévatelo, aunque tú me has hecho daño, no te guardo rencor, y ojalá que ese alguien sea mejor, mejor que yo. Música 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 No me interesa cómo empezaron, ni cómo se quiera. Solamente te voy a decir, respecto a tu nuevo amor, que si hoy se están riendo de mí, reír al último es mejor. No te voy a preguntar cómo es él, cuáles serán sus planes. Nunca voy a molestarte después, no hay rencor, tú lo sabes. No te voy a preguntar para qué, cómo se robó tus besos. No lo digas, porque puedo leer, buenas noches y hasta luego. Ni te pregunto, ni pido cuentas, ese es tu problema. No me interesa cómo empezaron, ni cómo se quiera. Solamente te voy a decir, respecto a tu nuevo amor, que si hoy se están riendo de mí, reír al último es mejor. No te voy a decir, respecto a tu nuevo amor. Me duele decirte que ya no te quiero, pero ¿qué te importan ya mis sentimientos? Siempre vuelves a decirme, ven y hablemos, comencemos o vivemos. Pero tengo el corazón lleno de penas, porque tú lo alimentaste de tristeza. Y es cuando me haces sentirme tan culpable, egoísta y miserable. ¿Para qué hablar, para qué hablar, siempre lo mismo? ¿Para qué hablar, para qué hablar, si todo está dicho? Me tienes atado, de tantas maneras, yo me pregunto, me pregunto hasta cuánto. No vas a llorar, no vas a llorar y hacerme daño, si sabes qué, no puedo ver a nadie llorando. Qué amor tan extraño, lleno de cadenas, tú me estás matando, y no te da pena. Y es que tengo el corazón lleno de pena, porque tú lo alimentaste de tristeza. Y es cuando me haces sentirme tan culpable, egoísta y miserable. ¿Para qué hablar, para qué hablar, siempre lo mismo? ¿Para qué hablar, para qué hablar, si todo está dicho? Me tienes atado, me tienes atado, de tantas maneras, y yo me pregunto, me pregunto hasta cuándo. No vas a llorar, no vas a llorar, no vas a llorar y hacerme daño, si sabes qué, no puedo ver a nadie llorando. Qué amor tan extraño, lleno de cadenas, tú me estás matando, y no te da pena. ¿Para qué hablar, para qué hablar, para qué hablar, si todo está dicho? Me tienes atado, de tantas maneras. Hoy empecé a notar, más blancas mis cieles, he empezado a sentir, que estoy diferente. En las miradas extrañas, de toda esa gente, que me llaman Señor, y ya estoy consciente. Que inicio nueve etapa, que subo otro peldaño, que empiezo a meditar, lo he hecho en estos años. Mira, se pasa la vida, deja, alguna experiencia, y hay que tener paciencia, para irse amoldando, al cambio de conciencia, que nos da nuevos años. Mira, que importan más ganas, sigue, aunque dan mañanas. Mira siempre adelante, abre mil nuevas puertas, recuerda que hoy empiezas, a vivir los cuarenta. Mira, mira, no importa que digan, ama, ama con todas tus ganas, no cometas errores, goza más tus silencios, que ya no tienes tiempo, para perder el tiempo. Oh, busca, busca, busca sembrar, solo amigos. Oh Dios, oh Dios, no tiene sentido, mire bien lo querido, que al correr, se tropieza, si la vida comienza, al cumplir los cuarenta. lefta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos vivido tanto y nada ha cambiado entre los dos Yo todavía te canto, para ti no se apagará mi voz Y aunque los años pasen, y aunque te encuentres lejos No te podré olvidar Y en esas noches frías, cuando no estabas junto a mí Todo era fantasía, en todos mis sueños yo te vi Y ahora que estamos juntos, y vuelvo a vivir la magia Quiero cantar para ti Nunca te pude olvidar Que quedaste en mi piel Y en cada cosa que amé Nunca te pude olvidar Es tan fuerte tu recuerdo Que me cansé Contra él Ya no puedo luchar Parece tan extraño Que se mantenga entre los dos Que se mantenga entre los dos Después de tantos años Todo el amor Todo el amor que nos unió Y ahora que estamos juntos, y vuelvo a vivir la magia Quiero cantar Quiero cantar para ti Nunca te pude olvidar Te quedaste en mi piel Y en cada cosa que amé Nunca te pude olvidar Es tan fuerte tu recuerdo Es tan fuerte tu recuerdo Que me cansé Y contra él Ya no puedo luchar Ya no puedo luchar